¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más al canal de Tresco Pelotas Espera, 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 antes de ir con el vídeo de hoy os necesito explicar que ya está subido en mi canal principal este vídeo que tenéis aquí, ¿vale? La comunidad española luchando por conseguir la plaza para el team Barcelona de este evento de Euroliga que se llama Hub District con Ari Shelly y conmigo, así que en mi canal tenéis el 1x1, el torneo masculino en el de Ari tenéis el femenino, tendréis los links en la descripción, por favor, me encantaría que lo vais a ver y a disfrutar muchísimo, ¿vale? Tremendo, fue tremendo el evento, ahora sí, ahora sí, ahora sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Tenemos que ver esto, señores, Milwaukee contra Boston Celtics Bueno, final de conferencia, final de conferencia este, vamos a verlo directamente esto, ¿vale? No hace falta que se apreten el resto ¡No, tres, cuatro de los Sixers! Vale, vale, tíos, vale, tíos, sí, soy mucho de los Sixers, sí, mucho, mucho, mucho Ahora mismo, día de hoy, esto es la final del Este Y quien te diga lo contrario, nada, ni caso ¿Que pueda parecer un Butler travieso? Puede ¿Que pueda parecer un Embiid travieso? Porque llevo la gorra como si fuera de los 2000s, vale Mire esto, ¿Que pueda parecer un Butler? Sí ¿Un Embiid travieso? Sí ¿Un Trey Young travieso? Sí ¿Unos Knicks traviesos? Sí, sí, sí y sí Ahora mismo, en mi opinión Olvídate, van volando, estos equipos vuelan, estos equipos están volando Buena defensa, buena defensa White Yo al jugar en Boston apuesto por los Celtics Pero en la serie creo que se irá a siete partidos Y a siete partidos hay un tipo en este partido Que es Don Damián Don Damián Que a mí me daría mucho miedo enfrentarme al a un séptimo Giannis está fuera Ah, vale, entonces no sé que estoy viendo Entonces no sé que estoy viendo Ah, sí, al de las zapatillas rosas Estoy viendo el de las zapatillas rosas En serio, hacerme caso por una vez en la vida E ir a ver este vídeo de mi canal principal De verdad que no os vais a arrepentir, está muy chulo, tío Está muy chulo y estas cosas en España no se hacen casi nunca, tío Y ya que la Oroliga ha hecho esta apuesta fuerte Eh, molaría mucho darle apoyo Así que si queréis ir a comentar Quien sea vuestro jugador favorito o algo así Os lo agradezco muchísimo, ¿vale? Ahí está Chup, chup The Preacher Middleton Galo Galo que ha vuelto en forma Galinari Chup, chup, Tatum El otro día ¿Quién fue? Eh, esto es de la... del... No Shaq y compañía, no El... el Stephen Smith y estos Discutían... Uh, vaya movimientos Discutían si Tatum era Top 7-8 de la NBA, ¿no? Y decía Que ponía Él, eh O el otro chico... el tío que se lo decía Pero estaban de acuerdo Kawai Duran Duran Y Carrey Por encima de... de Tatum En esta lista Yo, mi opinión es lo siguiente Mi order para mí ahora mismo sería Jokic Luka Giannis Estos tres Madre mía Madre mía Kristaps Más 18 Boston Hostias Hostias Brook Crowder Jokic Donchich Giannis Es que dicen Bueno, claro En unos playoffs Han quitado las jugadas antes ¿Con Kawai sano O con Tatum? Claro, Kawai sano Vale, pero es que Kawai no está nunca sano Envito a Tatum Como estrella Mmm, no sé No sé No sé Tatum nos destrozó No sé Tengo... tengo mis dudas ¿Dónde... Perdona Mi pregunta es la siguiente ¿Dónde ponéis a Tatum Vosotros En vuestro top de la NBA? Yo lo pondría Sexto o séptimo Yo creo Por ahí estaría Por ahí estaría Damián Don Damián Extra Brook Extra Bien jugados estos Bucks Bien jugados estos Bucks Ambos igual Yo he jugado muy bien Y está claro que aquí falta Falta el... El dios griego Literalmente Lilar Que ya sabe lo que es Jugar con el equipo Más flojinchins Ya lo sabe lo que es Ya lo sabe Madre mía Madre mía Dami Madre mía Dami A 8 Están en partido Otro 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 No, ahora para adentro Beasley de 3 Se ponen a 5 Se ponen a 5 Peligro 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 Quiero cenar fuera hoy Quiero cenar fuera Es tardísimo ahora, ¿no? Fua, flipas Llevo todo el día, tío Con esto Jalen Uh, 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 uh Vaya moves Pon la defensa igual de Middleton ¿Cómo se ha caído el tiro ahí? ¿Creéis que Jalen Brown No hubiera ganado el torneo De uno contra uno De... ¿Qué hicimos aquí? No sé, tengo dudas Tiro tremendo De Middleton 15 puntos Pero solo 8 tiros ¡Ay, Middleton! Si no estás Janis, Middleton Espero que te zumbes 25 tiros mínimo Mínimo O sea, 30 de Damián Y 25 tuyos Stop Buen rebote de Portis Muy bien hasta la 16, eh Celtics muy cómodos En el tercer cuarto White Pritchard Que no falla No, no, no falla Solo no falla Es una locura O sea, es una locura No, solo no falla White, por aquí White, por allá Finta ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Más 20 Claro No compro Que sean 20 puntos mejores Creo que los Celtics son mejores Que los Bucks Pero es verdad que falta Falta el animal, eh Y para mí condiciona todo Todo Pat Toma Pat, toma White Tengo muchas ganas de los playoffs Es una cosa que Cuando lleguen, tíos Cuando lleguen Será Será una bomba, eh Estratética bomba, eh Este partido Este partido se acaba aquí Este partido se acaba aquí Si ahora mismo fueran los playoffs Los Celtics ganan esto O sea, si a los playoffs Foran ahora mismo Los Celtics ganan el anillo Lo digo así de claro Así de claro Si se llega así A playoffs Los Celtics ganan el anillo Que van a sufrir contra los Bucks Sí Contra Denver Si juegan la final Sí, pero para mí Los Celtics están muy bien, eh Madre mía Madre mía Damiacot ¿Qué hace? ¿Qué hace Damián? Chup, chup White Chup, chup White Beasley Buena jugada Vaya gorra Tito Está a 11 Cuatro minutos A ver, partido Podría haber Si se calienta Damián Podría haber Portis De tres En la cara de Yellen Toma Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre A seis Sí, hombre Los he agafado a los Celtics Portis, no Me matarán los fans de los Celtics Me matarán los fans de los Celtics Si pierden Tatum, métela, por favor Que no quiero que me linchen los fans de los Celtics Gracias 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 A siete Uno y medio Leilar Qué bueno es este tipo, bro Qué locura Qué locura A cinco Tatum La coge cuando más caliente está Falla Qué rebote De por sí Que tío Cuando jugaba a Dallas No cogía estos rebotes ¿No? Kristaps A siete Lilar ¡No! 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 ¡Qué puto triple! Joder Portis Bomba Se están complicando la vida Se están complicando la vida Los Celtics Treinta segundos Se están complicando la vida Como no la metan aquí Se complica mucho la vida White Dase la Tatum No A Yellen no la quiere Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Qué buena defensa y falta Y se ponen a 6 Bueno, primero de todo Primero de todo Los Celtics dan miedo Eso es un facto Hostia Los Celtics dan miedo Para empezar Para empezar Dos Los Bucks dan miedo Para seguir Porque los Bucks sin Giannis Le luchan este partido A los Celtics hasta el final Menos 18 Se quedan En el partido Y lo luchan Te cagas Te cagas Y yo como fan de los 6 Estoy cagado, ¿vale? O sea, eso es así Eso es un facto Eso es un facto Linares 32 puntos Minelton 22 Y Portis 24 Lillard es tremendo Es tremendo Lo bueno de este tío Me encanta 31 Jason Tatum 23 White 21 Brown 19 Peyton Pritchard Que sigue creciendo Una locura Por si queréis De 7 puntos Y 3 rebotes 2 resistencias No es el mejor partido De Cristal Pero está jugando Un temporada También espero que os haya Encantado este tío Os lo recuerdo Me haría mucha ilusión Si podéis ir a ver Ese torneo de uno contra uno Con la posibilidad De acabar ganando 10.000 pavos Así que nada más Like, suscribiros Y nos vemos En la próxima Chao, 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 chao Chao, 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 chao Gracias.